Bienvenidos al programa Arte y Cultura Cayetano, un programa dedicado especialmente para hablar acerca de las actividades que realizamos en el Centro Cultural de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mi nombre es Cecilio Gás Calderón y el día de hoy vamos a hablar acerca del Festival de Guitarras, un festival que duró dos días y que estuvo bajo la producción de la maestra violinista María Elena Pacheco. En este Festival de Guitarras, seis destacados guitarristas nacionales pudieron presentar un repertorio latinoamericano, propiamente peruano y también internacional. Estuvieron como invitados Diana Villena, Ricardo Villanueva, Coco Vega, Julio Casas, Ernesto Hermosa y Julio Humana. Gracias. 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 Guayno netamente peruano. Gracias. 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 Noventa y uno viene desarrollando un toque apasionado entre un mestizaje de los géneros criollo el flamenco y el jazz el acompañado en diferentes sesiones a destacados artistas como Joaquín Sabina Susana vaca Jorge Drexler Cecilia Bracamonte Eva Young Micky González Jean Pierre Mañet Lucho que que sana entre otros además ha obtenido tres nominaciones al Grammy Latino y un disco de oro tiene en su haber seis discos vamos a poder apreciar la presentación que tuvo en este festival en donde nos presentó canciones de su propia autoría y donde concluye con una obra tan melodiosa que nos hace despertar el sentir patriótico Por el momento de nos presentó canciones de su propia autoría y donde nos presentó la historia de la primera persona, en la primera persona, en el segundo lugar, ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?